Si vos lo único que tenés son kirchnerismo y macrismo, y tenés una enorme cantidad de gente muy enojada con el kirchnerismo y muy enojada con el macrismo, tiene que votar a alguien. Bueno, el único que había hasta ahora que empezamos nosotros a plantear nuestra opción electoral es mi ley. Obviamente van a ir ahí. Si hay otra opción, pues entonces podrás elegir. La segunda parte de la pregunta, ¿esa es la tercera vía? Sí. ¿Por qué es la tercera vía para ir al mismo lugar? Están planteando la misma agenda de la Argentina. Error que cometimos nosotros, sí, error que cometimos nosotros en el pasado. Yo estoy planteando un rumbo diferente. Yo no quiero otro camino distinto para ir al mismo lugar. Es raro que tenía que plantear lo mismo mi ley y juntos por el cambio de frente de todos. ¿Cómo que no? Pero te hago una pregunta. Juntos por el cambio. Mira ahí te cambian matices, herramientas, instrumentos. No, dice que va a perder fuego en el Banco Central. Por eso son herramientas. Los dos van al ajuste. Uno es neoliberalismo y el otro es liberalismo. Son matices del liberalismo.